Y Andrés y Bresta Felicidades Junto a todos, la familia y sus amigos Esta pieza es para ellos y para ustedes Porque ellos este día han venido a compartir con todos sus amigos este gran festejo de bodas Vamos a disfrutar esta tarde de esta noche Vamos a verlo, vamos a iniciar así ¡Gracias! 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 ¡Qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!